¿Qué si soy sangrón? ¿Qué si gordo? ¿Qué si flaco? ¿Qué si eres? ¿Qué si bla, 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 bla? Pero, ¿qué tanto de eso puede ser cierto? ¿Qué tanto de eso es falso? ¿Y qué tanto también queremos aclarar? Bienvenidos a Lo que suponen de mi parte 1 ¡Ey! Un nuevo video en mi canal, me encanta que estén aquí, de verdad, gracias porque cada vez somos más porque cada vez esta comunidad crece y crece y nos conocemos y es que de eso se trata la vida, de conocernos, de platicarnos, de entendernos y por eso se me ocurrió hacer justo este video Pero antes de cualquier cosa, ya sabes lo que hay que hacer Si aún no te has suscrito a mi canal, pícala a suscribir, activa las notificaciones a la campanita y así podrás estar pendiente cada semana de los videos que te estoy compartiendo aquí en nuestro canal de YouTube Les decía al inicio de este video que en la vida estamos expuestos a un montón de cosas a un montón de juicios, a un montón de dimes y diretes pero ni todo es cierto, ni todo es falso Así que yo hice el experimento y en Instagram les abrí la convocatoria para que me dijeran así sin pelos en la lengua Roberto yo creo que esto, Roberto yo creo que el otro Roberto un montón de cosas que suponen de mí y es momento de contestarlas Esa es la primera y sí, sí tiene algo de cierto, pero algo también no tan cierto A ver, me encanta comer, sí Tengo una debilidad por comer y sobre todo comida chatarra Me encantan las papitas, me encantan los dulces, las gomitas la chela, el vino, todo lo que engorda Pero también me gusta hacer mucho ejercicio Bueno, eso es por temporada Siempre trato de encontrar un balance aunque la verdad también ha habido momentos en los que no lo encuentro y también me vale También está bien de pronto disfrutar y ya La siguiente es completamente falsa A ver amigos, toda mi vida me he expuesto a ese problemita Pero ahora que engordé en meses pasados porque la verdad es que subí un poquito de peso pues todos los pantalones que tenía me quedaron más apretados y eso quedó un poquito más expuesto a la vista pero no puedo hacer mucho al respecto para ocultarlo Esta es completamente verdad Tigo, uso suspensorios, no todos los días pero sí uso y la verdad es que me encantan Me hacen sentir sexy, me hacen sentir cachondo Y sí, la verdad es que sí, sí me gusta usarlos y que los usen ¿Eres o eras muy promiscuo? Eso es completamente falso Nunca, nunca he sido promiscuo y creo que esto ya se los conté en un video pasado Siempre he tenido mucho respeto hacia las enfermedades de transmisión sexual En algún momento lo llevé a un exceso porque no tenía tanta información y eso me llevó a que durante un tiempo no disfrutara de mi sexualidad Pero no, nunca he sido promiscuo, ni lo soy Si bien sí he disfrutado mi vida y con mis parejas Promiscuo, la verdad es que no, nunca lo he sido Esta es completamente cierto No puedo ocultar absolutamente nada Mi mirada me delata en todo momento Cuando estoy de buenas, cuando estoy de malas Cuando alguien me hizo enojar o cuando algo no me parece Siempre, siempre, siempre se me nota todo en la mirada Sobre todo cuando no estoy de acuerdo en las cosas es cuando más se me nota No tanto A ver, tengo los típicos celos pero hoy en día es casi nada Pero sí fui muy celoso Pero más que celoso, era inseguro Hoy en día, obviamente, si veo algo que no me gusta sí preguntaría qué onda Afortunadamente, Rubén, y lo digo en serio Nunca, nunca, de los nuncas me ha dado un motivo Ahora sí que como las divinas OMG OMG, dirían las divinas Esta pregunta me la hacen todo el tiempo ¿Qué si soy activo? ¿Qué si soy pasivo? ¿Qué si soy inter? ¿Qué qué soy? Amigos, pues les voy a ser bien honesto He tenido temporadas de todo un poco Hoy en día, les puedo decir que en esta casa se disfruta arriba, abajo a un lado del otro sin problemas y sin tapujos Todo depende de lo que traigamos ganas ese día Nos vamos a entender muy bien No No me he operado las pompis La verdad es que nunca me las operaría Debo confesar que mis pompitas es parte de lo que más me gusta de mi cuerpo Me encantan Pero la realidad es que yo antes era súper, súper, súper flaquito No tenía nada de pompas No tenía nada de pecho No tenía nada Nada de nada Nada de panza Pero cuando empecé a subir de peso porque comencé a hacer más ejercicio Tener una mejor alimentación Lo que primero me sube son las nalgas No sé por qué me dio Dios ese don el cual agradezco de que lo primero que me crece son las pompitas Sustos que dan gusto Pero cuando bajo de peso también es lo primero que se me va Como ahorita Sí Me declaro completamente culpable Rubén me permitió decorar la casa mucho a mi gusto Porque este tipo de decoración como muy oscurita con velas luces neón era lo que yo tenía en mi casa anterior Siempre me ha gustado y la verdad es que Rubén también le gusta y siempre he estado de acuerdo pero sí Si por Rubén fuera esto sería más como un palacio amigos A Rubén le encanta todo lo que es dorado candiles y así Pero bueno es para lo que hay ahorita No De hecho todo lo contrario Siempre tengo súper presente los momentos importantes las fechas de cumpleaños los meses las celebraciones A mí me encanta celebrar cada vez que hay una oportunidad de hacerlo Así que no Eso es falso Fíjate que eso me pasó hace años que sí me sentía como ¿Qué hago? ¿Para dónde? Pero en esta ocasión que no tengo un trabajo fijo como el que tenía en el programa Sale el Sol que era todos los días durante cuatro años Hoy me siento bastante tranquilo bastante preparado para vivir lo que estoy viviendo que sigo teniendo trabajo no fijo sigo haciendo cosas que a mí me gustan sacamos nuestra tienda de ropa sigo haciendo mis videos de YouTube campañas todo lo que hago hoy en día y la verdad es que en este momento hasta el día de hoy no estoy bastante tranquilo pues suponen un montón de cosas de mí por eso hasta aquí llegamos con este video pero la próxima semana venimos con la parte dos de lo que suponen de mí y voy a confesar que hay unas más fuertes así que nos vemos la próxima semana ya sabes lo que hay que hacer te lo digo siempre suscríbete activa las notificaciones ve todos los anuncios y déjame tus comentarios porque siempre estoy muy pendiente de todo lo que me dicen ustedes por acá soy Roberto Carlos nos vemos la próxima semana no 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 ¡Gracias!